solo me encanta esa canción porque habla del viaje que muchos de nosotros tenemos sé que cuando tení 19 años yo acepté a Jesucristo en mi vida y por más de 45 años he visto la fidelidad de Dios ¿qué tal ustedes? sé que yo sí, amén, se pueden sentar en esos 45 años ha sido un viaje y ha habido veces donde cuestioné a Dios ha habido veces donde decía Dios, ¿dónde estás? en medio de esta dificultad esta diversidad, esta prueba esta situación pero cuando me mantenía enfocado en Él puedo recordar y ver oh, ahí estaba algunos han visto cuando recuerdan sus vidas la fidelidad de Dios y su presencia estaba ahí, estuvo ahí no nos dimos cuenta de que estuvo ahí entonces les digo, si nunca has comprometido tu vida a Cristo y no has experimentado esa clase de amor incondicional y fidelidad, mi oración para todo campus es que aceptes a Cristo hoy les digo, reiniciará sus vidas muchos de nosotros la persona nos decepciona son infieles pero Dios es fiel es una roca no cambia es el mismo ayer, hoy y para siempre su amor es estable te ama justo donde estás ve a Él recibe a Cristo en tu vida después dirás oh, entiendo lo que esa canción dice amén podemos dar la bienvenida a todos nuestros campus empecemos con Lando Lakes Lando Lakes es un placer tenerlos hagámoslo así solo aplaudamos al final tenemos a nuestro campus en Lutz Temple Terrace Carrollwood South Tampa Ebor y Clearwater y los que están en línea vamos un aplauso grande es un placer tenerlos a todos con nosotros de hecho me sorprende que sigan aquí hemos tenido esta serie que estamos terminando hoy serie de cuatro semanas llamada ustedes preguntaron la primera semana fue mi semana se trató sobre la verdad sobre el infierno después tuvimos a 525 personas en una tarjeta de compromiso se comprometieron o volvieron a comprometerse a Cristo Jesús amén después de ese mensaje la segunda semana hablamos sobre sufrir cómo Dios puede tener propósito en medio del sufrimiento y cuando las cosas malas suceden en este mundo roto que aún podemos tener la victoria y Howe Major hizo eso hizo un increíble trabajo la semana pasada el pastor Darrell hizo un uno en sexo e identidad oh sí van a querer ver eso tenemos todos estos temas tres semanas de temas pesados y las personas volvieron a venir de hecho este puede ser el más difícil cómo puede ser más difícil que el infierno sufrimiento y el sexo e identidad bueno todos los años hacemos una serie de dos o tres semanas en febrero sobre el dinero las finanzas y lo que Dios dice sobre eso normalmente durante esa serie de dos o tres semanas es como las personas salen de vacaciones porque dicen no quiero escuchar eso pero tenemos muchas preguntas después de esa serie tomé todas esas preguntas muchas de ellas algunas de las que más se hacen entonces lo que vamos a hacer es vamos a hablar sobre el dinero y ya pueden sentir la tensión aquí lo sé es un tema emocional llega a nuestras emociones el dinero puede ser emocional a veces es un evento emocional alguna vez han tenido una de esas veces yo he tenido mi esposa lo recuerda recién estábamos casados no teníamos mucho dinero perdí mi billetera mi billetera por lo menos para nosotros había mucho dinero en esa billetera y me volví bien emocional solo empecé a enloquecer estaba teniendo un colapso ¿qué vamos a hacer? está emocional sobre eso gracias a Dios que la encontramos pero nunca me volví así de emocional cuando perdimos nuestro gato no sé no era importante para mí algunos de los amantes de gatos no voy a escuchar no puedo creer que dijiste eso solo trato de divertirme un poco hoy tratamos de ayudarlos a reírse un poco problemas de dinero crean mucha tensión de hecho problemas de dinero han destruido matrimonios dicen que el 50% de los matrimonios terminen en divorcio por causa de los problemas financieros es por eso que tenemos algo llamado libertad financiera que se acerca pronto el 9 de octubre en todos los campus va a empezar son 5 semanas de libertad financiera escuchen es mi oración de que vayan a esta clase los ayudará si estás casado no solo sanará tus finanzas sanará tu matrimonio tenemos muchas personas que van y dicen los pusimos en la misma página nos alineamos tenemos un plan queremos ayudarlos queremos animarlos a ir ir a esa clase libertad financiera 5 semanas vamos 5 semanas que pueden literalmente cambiar su futuro financiero así que los animamos a ver eso vamos a hablar sobre lo que la biblia dice sobre eso toda respuesta que les voy a dar le vamos a dar la respuesta bíblica porque creemos que la biblia es el plan para todo en la vida ese plan para el matrimonio para la creencia de los hijos para las relaciones para nuestro futuro tiene todo en ella para ayudarnos a caminar a través de esta vida con la sabiduría de dios y la luz de la palabra de dios así que vamos a ver lo que la biblia dice esta es la primera mientras empezamos uno pensaría ¿por qué tienes que responder esto? lo entiendo y solo quiero decir gracias la generosidad de Grace Family Church es increíble porque muchos de ustedes ya entienden esto pero algunos puede que aún no lo entiendan y queremos que entiendan que dios tiene un mejor plan financiero para ti mi esposa cada vez que hago este mensaje ella está como por favor sonríe mucho solo sonríe así que esa es mi única sonrisa ¿está bien? trataré de sonreír pero esta es la primera ¿qué es el diezmo? ¿qué es el diezmo? ¿qué es eso? bueno literalmente la palabra diezmo significa una décima parte o el 10% eso es lo que el diezmo es en Levítico 27.30 pueden seguirme dice el diezmo de todo vamos todos digan todo producto del campo ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles pertenece al Señor entonces el diezmo escuchen esto el diezmo le pertenece al Señor no te pertenece a ti o a mí le pertenece a Dios de hecho dice por qué pues le está consagrado esa palabra consagrado varias veces significa que está separado es ser puesto a un costado entonces está consagrado le pertenece al Señor y es suyo varias veces en la Biblia cuando Dios menciona algo que está consagrado no debes tocarlo no toques el diezmo no gastes el diezmo eso es es la respuesta de qué es el diezmo esta es otra que escuchamos todo el tiempo doy en base del neto o el bruto es una buena pregunta hey solo estoy emocionado que estés dando pero si quieres la respuesta bíblica la palabra de Dios es bien clara en Proverbios 3.9 y 10 dice honra al Señor dándole la primera parte vamos todos digan la primera parte van a escuchar eso mucho en la Biblia la primera ofrenda los primeros frutos el primer cordero es ponerlo primero honra al Señor dándole la primera parte de todos tus ingresos todos no parte de ello dice todos tus ingresos lo que sea que tus ingresos sean la Biblia dice que debemos darle la primera parte y Él llenará y Él llenará tus graneros esta es una promesa cada vez que honramos a Dios y lo ponemos primero en un área de nuestras vidas Él bendice esa área lo hace dice y Él llenará tus graneros de trigo y cebada y rebosará tus tinajas con los mejores vinos vamos a hacer un poco de matemáticas para que se ven claro soy una persona simple un hombre simple voy a traer claridad a todos tus ingresos solo digamos que sus ingresos son tus ingresos en bruto son mil dólares a la semana ¿cuál es el diezmo de mil a la semana? alguien dígamelo 100 ahí está está bien vamos a aumentarlo ¿qué tal cinco mil a la semana? ¿cuál es el diezmo en bruto de cinco mil? 500 tenemos maestros de matemáticas ahí atrás algunos piensan me gustaría ganar cinco mil a la semana entonces daría no, no, no no, no primero eres fiel con las cosas pequeñas ¿cierto? eres fiel con lo pequeño y después Dios te ascenderá ¿por qué Dios te daría más si no puedes diezmear con lo que tienes ahora? es solo una pregunta algo de que pensar ¿qué tal está? si la cantidad en bruto es 100 mil a la semana ¡uhuu! ¿cierto? ¿cuánto sería eso? ¿cuál es el diezmo de 100 mil? vamos 10 mil ahí está sé que solo trato de ayudarlos aquí esto es lo que también sé cuando digo todos sus ingresos David y yo creo que han sido cuatro años vendimos nuestro hogar donde vivíamos por más de 20 años y construimos otro hogar al costado de mis nietos con el permiso de sus padres a cuatro o cinco casas pero cuando vendimos nuestro hogar porque lo habíamos tenido por tanto tiempo tenemos algo llamado patrimonio neto patrimonio neto ¿saben lo que el patrimonio neto es? es la cantidad ganada basada en lo que gastaste pero esto es lo que vale ahora lo que está en medio es el patrimonio neto esos son ingresos recuerdo haber estado emocionado sobre esos ingresos y después Dios me recordó hey recuerda que son todos tus ingresos y dije reprendo eso no quiero escuchar eso recuerdo luchar por unas semanas después de haber cerrado la venta de la casa luchando con espera un momento esto si le pertenece al Señor es parte de mis ingresos eso es solo un extremo pueden ser acciones pueden ser hay algo bien raro que pasó hace unas semanas es una historia real escuchen yo no invento esas cosas hace un mes creo que alguien a veces cuando las personas escriben un diezmo mandan una nota y dicen pastor Craig quiero que vean la nota a veces es un testimonio he estado haciendo esto y Dios me ha bendecido esto fuera raro la noticia decía Dios en verdad me bendijo en el casino este fin de semana no estoy bromeando fue un diezmo supongo que de sus ganancias lo estoy viendo y digo bueno eso es raro pero igual cobramos el cheque les cuento eso no recomiendo eso siendo honesto toda la parte de hacer apuestas pero de todos modos honra al Señor esa palabra honra cuando piensan sobre eso si Dios nos está diciendo algo si honrar a Dios significa darle la primera parte entonces deshonrar a Dios significa darle a Dios lo que sobra ahí es cuando se pone emocional solo superen sus emociones solo quiero que piensen sobre eso las palabras primero honra Dios quiere la primera parte ahí es donde Dios quiere que estemos en nuestras vidas Dios quiere la primera parte los primeros frutos el primer cordero así es como Dios lo establece para nosotros esta es la próxima escucho esto mucho mi diezmo esto viene de personas la mayoría de las veces no todos que ganan mucho dinero y piensan un diezmo de esto es grande eso parece mucho solo para dárselo a la iglesia entonces lo que quieren hacer es lo que llamamos designar el diezmo dicen bueno voy a dar 2% aquí y daré 2% por aquí y voy a dar 2% aquí y ayudaré a los amantes de gatos voy a dar 2% a ese lugar que rescata gatos cierto tengo que aplaudir algunos están emocionados sobre los gatos otra vez y dicen así es como lo veo repito eso no es lo que la Biblia dice en Éxodo 23-19 dice hay otros lugares dice traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios los primeros frutos siempre se refieren a los diezmos los primeros frutos la primera parte pertenece en la casa del Señor hubo un hombre que se sentó conmigo un día después de una serie sobre el diezmo estoy luchando pero fue honesto sobre su lucha dijo acabo de vender un negocio estoy tratando de solucionar esto soy nuevo a esto solo le dije me dijo todas estas personas vienen a mí y dicen hey puedes dar aquí o aquí me dijo solo no sé qué hacer le dije ¿sabe lo que la Biblia dice? me dijo bueno creo que sí compartí con él algunas de las escrituras y después compartí con él nuestro portafolio de inversiones me dijo ¿qué es eso? le dije entiendes que las cosas que quieres hacer ya están en nuestro portafolio de inversiones porque el diez por ciento de todos los ingresos que entra a Grave regresan a misiones locales e internacionales de hecho pónganlo en la pantalla pondrán eso en la pantalla pueden ver algunas de las cosas estas son cosas a las que ustedes ya están dando el Dream Center en Ebor nuestro Dream Center si nunca has sido ahí ve y sea un voluntario es nuestro programa de mentores después de la escuela para los de pocos recursos en esas áreas es un ministerio increíble y estamos seis, cinco o seis días a la semana con estos chicos después de la escuela el sistema de acogida local apoyamos a los orfanatos empezando de nuevo New Life Warehouse es un increíble ministerio que solo empieza la vida de nuevo para las personas con muebles en sus apartamentos o en sus casas ministerios metropolitanos un increíble ministerio para los que no tienen hogares si nunca has estado ahí ve y visítanos es un increíble ministerio después benevolencia para las madres solteras y becas de campamento estas son cosas que hacemos todo el tiempo de las que nunca escuchan el campamento se vuelve más caro cada año pero dijimos ¿sabes qué? el campamento vale la pena porque creemos que es un momento decisivo en la vida de un adolescente David y yo hemos estado haciendo el campamento por unos 45 años vamos a continuar haciéndolo pero apoyamos el campamento incluso cuando las personas pagan nunca es suficiente como 150 175 mil dólares al año nosotros apoyamos eso como iglesia ustedes lo hacen cuando dan están ayudándonos a llevar a los chicos al campamento gracias por eso sí eso es lo que están haciendo pónganlo otra vez aún no termino pónganlo otra vez pónganlo otra vez después pueden ver el tráfico de personas tenemos todo eso son los ministerios que apoyamos nuestros socios globales que alimenten a los niños educan a los niños alcanzan a los niños para Jesús alrededor del mundo estas son cosas que suceden cada vez que dan entonces cuando dicen me gusta distribuirlo solo creo que el diezmo es santo y necesitan decir el diezmo le pertenece a la iglesia ahora las ofrendas pueden designar más del diezmo las ofrendas pueden ir a cualquier lugar sé que eso parece ser solo les digo lo que la Biblia dice porque eso ayuda esas cosas son las cosas que llamo son cosas sexias las que damos me gusta eso pero las otras cosas cuando dan que no se dan cuenta nos ayudan todos los días en West Family Church todos los días no creo que nos damos cuenta cuando tenemos siete campus y piensan sobre todos los campus algunos con veinte veinticinco años de viejos algunos tienen quince años ¿alguien sabe lo que pasa cuando tu casa envejece? tienes que arreglarla las cosas se malogran es bien gracioso tenemos siete de estos y es una locura Dios nos ha bendecido hemos podido esto no es una queja gracias a su generosidad podemos arreglar estas cosas pero nuestra reunión de presupuestos de la semana pasada nos enteramos que nuestro campus en South Tampa no entren en pánico South Tampa nuestro aire acondicionado solo la mitad está funcionando así que tenemos que conseguir un nuevo sistema de aire acondicionado medio millón de dólares wow sé que algunos dicen no me importa South Tampa bueno debería porque somos un cuerpo después aquí en el campus en Lutz tenemos dos sistemas que tienen 20 años descubrimos que necesitan ser cambiados eso es un cuarto de millón de dólares eso es tres cuartos de millón de dólares solo para empezar tenemos algunos de nuestros equipos de sonido la compañía que usábamos quebró y ahora no hay partes para los equipos que tenemos en los próximos cuatro años tenemos que invertir otro cuarto de millón de dólares solo para conseguir nuevas cosas de sonido ahora mismo tratamos de terminar Clearwater solo les estoy dando esto es casi como una reunión de negocios solo creo que a veces no estamos conscientes de lo que realmente está pasando lo que hacemos aquí es un ministerio maravilloso pero el ministerio si lo haces con excelencia cuesta cuesta algo para hacer lo que hacemos para sus hijos ¿cuántos aprecian el ministerio para los niños? hacen algo increíble ahí ¿saben? debemos dismar donde somos alimentados donde somos cuidados donde somos liderados donde nuestros hijos son cuidados es lo que hacemos pero perdí el hilo de mis pensamientos nuestro campus en Clearwater el cual es nuestro nuevo campus estamos emocionados sobre eso están en fase 2 tratando de llegar a la fase 3 son otros 7 u 8 millones de dólares para terminar con nuestro campus en Clearwater se están reuniendo ahí pero el espacio más grande y todo eso necesita suceder estas son cosas que están pasando de las que necesitan estar conscientes cuando dan están ayudándonos a alcanzar personas ya sea en Clearwater Ybor o alrededor del mundo así que solo quiero que veamos eso y entendamos eso eso no es sexy no puedo subir aquí y decir hey vamos a recodar dinero para sistemas de acondicionado no voy a dar para eso no necesito acondicionado deberían preguntarle a Clearwater ellos sí Clearwater tuvieron que estar en una carpa por 3 meses durante el verano hasta que el edificio estaba listo ellos aprecian el acondicionado en Clearwater estas solo son cosas que están pasando todo el tiempo por aquí ¿saben que tenemos más de 175 personas en el equipo a tiempo completo en Grace Family Church? que ministran aman lideran cuidan y equipan todo departamento toda área de la iglesia denle un gran aplauso hacen un increíble trabajo esos solo son los de tiempo completo sé que solo estamos en un campus así que no vemos la imagen grande la semana pasada nuestra asistencia fue 11.600 personas en los siete campos eso es una locura ¿por qué les doy la cifra? porque las cifras importan cuando hablan sobre cuidar y alcanzar almas para Jesucristo tuvimos más de 200 bautizos en agua la semana pasada en Grace en los siete campos Dios se está moviendo lo que está pasando es una locura ahora esto es algo que suena como si estoy alardeando supongo que sí pero no lo estoy haciendo tres de mis amigos me llamaron y dijeron felicitaciones pastor Craig dije ¿por qué? no sé qué está pasando supongo que si sé sobre esto se llama Outreach Magazine reportan el crecimiento de las iglesias y tamaño de iglesias todos los años fuimos reconocidos como la tercera iglesia de más rápido crecimiento en Estados Unidos el año pasado está como ¡wow! entonces digo todo eso porque cuanto más crecemos más nos expandimos nos estamos preparando para abrir nuestro octavo campus eso significa que tenemos que añadir al equipo hay cosas que suceden eso solo parte de lo que es no es una queja solo trato de darles una imagen más grande de lo que sucede cuando damos ¿están bien con eso? le damos un poco es como una pequeña reunión de negocios en medio de todo esto eso eso es solo donde estamos y es una locura es emocionante así que hablamos sobre ¿qué es el diezmo? hablamos sobre neto o bruto ¿designo? ¿puedo quedármelo? ¿puedo dividirlo? pueden hacer lo que quieran pero le estamos diciendo lo que la Biblia dice solo les doy la perspectiva bíblica para todo esto la tercera cosa que siempre escuchamos es las personas se sienten inspiradas o se sienten condenadas dicen Craig ¿cómo quiero empezar? ¿cómo empiezo? ¿cómo me vuelvo más fiel en dar? bueno la Biblia también contesta eso para nosotros el apóstol Pablo se dirige a este tema y dice esto en 1 Corintios ahora bien consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia aquí está el primer día ahí está otra vez el primer día ¿por qué Pablo dijo esto? el primer día separen una porción del dinero ¿por qué creen que dijo el primer día? porque si no lo separamos el primer día esperamos al final de la semana y ya no está ahí ¿cierto? no es eso lo que sucede Pablo hasta nos da el procedimiento un principio para este grupo hace unos 2000 años que aún funciona hoy separen una parte del dinero que han ganado no esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe entonces ¿cómo empezamos? le damos prioridad al diezmo decimos ¿sabes qué? en mi presupuesto no tengo un presupuesto entonces ve a Libertad Financiera te ayudaremos a salir de las deudas te ayudaremos a tener un presupuesto te ayudaremos a encontrar un margen financiero y paz en tu vida ¿saben lo que la paz financiera realmente es en sus vidas? la persona dice solo quiero más paz siento como si siempre estoy estresado sobre el dinero no digo que llegarás ahí mañana pero si sigues el plan de Dios para las finanzas te enseñará si esto es lo que ganas gasta esto y si puedes mantener el margen entre lo que ganas y lo que gastas y haces que eso crezca más y más durante el tiempo no al principio al principio algunos de ustedes están como no yo gano esto y gasto esta cantidad y estoy estresado ¿cierto? la Libertad Financiera clase de cinco semanas te ayudaremos a empezar este plan siempre digo esto a las personas empieza en algún lugar algunos dicen solo no puedo hacerlo entonces empieza con dos por ciento voy a dedicar el primer dos por ciento de mis ingresos al Señor empieza en algún lugar he escuchado historia tras historia Craig empecé ahí déjame contarte lo que pasó estaba en un viaje dos, tres, cuatro años las personas me han dicho doy más del diez por ciento Dios se abrió puertas no puedo creer lo que empezó a suceder en mi vida hubo todas estas coincidencias financieras que sé que no fueron coincidencias fue Dios asociándose con mis finanzas así que sí sé que cuando damos y honramos a Dios hay una bendición que regresa así que empieza al empezar en algún lugar confiando en Dios que va a satisfacer tus necesidades cuando lo pones primero en tus finanzas ahora algunos de nosotros podemos hacer 10 por ciento y solo no lo hemos hecho por alguna razón es una iglesia grande no necesitan mi dinero están bien y tiene razón Dios va a proveer para nosotros pero Dios usa su pueblo los dones que tenemos Dios quiere que manejemos nuestros dones los cuales son nuestro tiempo nuestros talentos y tesoros quiere que manejemos esas cosas bien así que vemos eso empezamos a confiar en Dios de esa manera esta es la última Malaquías 3 8 al 10 antes de hacer esto siempre tengo al teológico bíblico que viene a mí después del servicio y dice bueno el diezmo eso es bueno pero eso es un principio del antiguo testamento dice que no está en el nuevo testamento entonces yo digo está en el nuevo testamento en Mateo 23 23 Jesús afirma la práctica de diezmar lo pondrán lo voy a poner en la pantalla que aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas pues se cuidan escuchen lo que dice de dar el diezmo del más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley la justicia la misericordia y la fe es cierto que deben diezmar este es Jesús deben diezmar pero sin descuidar las cosas más importantes dice deben diezmar pero traten bien a las personas traten a las personas justamente Dios afirma diezmar en el Nuevo Testamento de hecho creo esto no quiero tomar mucho tiempo con esto cuando las personas dicen yo sigo la ley en el Nuevo Testamento la ley es el diezmo es una ley del Antiguo Testamento yo creo en la gracia digo ten cuidado cuando digas eso porque nosotros sabemos que la gracia supera la ley ¿a qué te refieres Craig? bueno en el Antiguo Testamento ¿qué sacrificaban para el perdón de los pecados? un animal un cordero ¿cierto? ¿cuál fue el sacrificio en el Nuevo Testamento? Jesús entonces si dices que no sigue la ley pero quieres seguir la gracia entonces la gracia supera el diezmo el diezmo es solo lo básico puede ser más que eso pero no sé solo sentí que quería ayudar a algunos de los teológicos bíblicos que piensan mucho sobre eso esto es lo que Malaquías 3 dice debería y quería empezar en el versículo 10 pero en mi estudio dije solo quiero saltar eso porque es un mensaje bien duro pero el Señor dijo no empieza aquí porque Malaquías todo el libro de Malaquías se trata sobre el pueblo de Dios Israel regresando a él se habían alejado de Dios y dijeron ¿cómo regresamos a ti? le hicieron una pregunta a Dios ¿cómo regresamos a ti? repito lo que es simbólico para Israel también puede serlo para nosotros dice ¿debería el pueblo estafar a Dios? sin embargo ustedes me han estafado pero ustedes preguntan ¿qué quieres decir? ¿cuándo te hemos estafado? me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando traigan todos los diezmos noten que dice traigan nos dicen den el diezmo ¿saben por qué? no puedes dar algo que nunca te perteneció lo único que estamos haciendo es devolviéndole a Dios lo que originalmente le pertenece a él dice traigan todos los diezmos al depósito del templo repito el depósito del templo es donde los sacerdotes estaban la iglesia para que haya suficiente comida en mi casa si lo hacen dice el señor de los ejércitos celestiales aquí está les está dando una promesa les abriré las ventanas de los cielos derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla después dice inténtenlo póngame a prueba en realidad está diciendo lo reto póngame primero en sus finanzas y miren lo que empezaré a hacer en sus vidas hay mucho aquí no voy a cubrirlo todo pero leo aquí que el diezmo es una bendición no una carga no debería ser una carga es una bendición para ti es una bendición para el reino de Dios para que el trabajo de Dios se haga cuando piensan sobre eso entonces voy voy a terminar con esto hay tres maneras que podemos dar prioridad a nuestro dinero podemos vivir vivir y gastar ahorrar y después dar si vives ahorras y das equivale nunca suficiente nunca será suficiente o puedes empezar a retroceder el orden y hacerlo a la manera de Dios voy a darle primero a Dios voy a ahorrar y después voy a vivir en el resto si das ahorras y vives equivale siempre suficiente cuando lo hacemos a la manera de Dios siempre satisface nuestras necesidades siempre provee para nosotros es por eso que vamos a terminar con esta canción sobre la fidelidad de Dios que cantamos antes es cierto sobre toda área de nuestras vidas toda área de nuestras vidas Dios puede ser bien fiel pero en esta área de nuestras finanzas si confiamos en Él si lo pones primero en tu vida no se preocupen algunos se están asustando no voy a tomar una ofrenda en este servicio solo queremos que pisen sobre la Biblia y lo que dice y lo que Dios los está retando posiblemente a hacer en sus vidas ¿está bien? porque creemos que la mejor inversión las mejores inversiones son el reino de Dios y la vida eterna cosas que importan para la eternidad pero en todo campus lo que vamos a hacer vamos todo campus todos pónganse de pie vamos pónganse de pie en todo campus vamos a cantar esta canción sobre la fidelidad de Dios y mientras lo hagamos si nunca has experimentado su fidelidad compromete tu vida a Jesucristo deja que Jesús entre en tu corazón y serás una de esas personas cantando esta canción con tanto significado y emoción porque irás si he visto su fidelidad en mi vida a través de los años y empieza hoy empieza contigo hoy diciendo ¿sabes qué? no sé lo que la fidelidad es no sé lo que el amor incondicional es ¿he sido usado? ¿he sido lastimado? ¿las personas han sido infieles conmigo? ¿han roto promesas conmigo? ¿me han dejado? ¿me han abandonado? pero les cuento tenemos un Dios que nunca te abandonará que nunca te dejará nunca te abandonará cuando caes Él no se burla te levantará si nunca has entregado tu vida a Jesús ese es el primer paso para ti para algunos ya hemos entregado nuestra vida a Jesús pero como digo todo el tiempo la última cosa que se bautiza es nuestra billetera deja que Dios bautice tu billetera hoy amén empieza a dárselo a Él vamos canten esta canción con nosotros gracias and all my life you have been faithful and all my life you have been so so good with every breath with every breath that I am able oh I will sing of the goodness of God sing I love your voice I love your voice and you have led me through the fire and in darkest nights you are close like no other I've known you as a father and I've known you as a friend and I have lived in the goodness oh thank you Lord good father and all my life you have been faithful come on make it your prayer make it yours today and all my life you have been so so good with everything I have with every breath that I am able oh I will sing of the goodness of God